¿Qué es Martín Sirio? ¿Qué es Martín Sirio? No tengo ni idea de qué se trata y no lo conozco a él en lo personal ni a su pareja o a su expareja. No sé, pero sí entiendo que a veces uno por ayudar te juega en contra. A mí me ha pasado 500 veces que por ayudar, porque me dio pena, que a veces lo meto en el monólogo porque es un personaje, no soy yo. Pero de verdad a mí me han dicho, Laura, mirá que todos los que me dieron pena, la mayoría me han estafado, me han jorobado. ¿Te escribió Martín en algún momento? ¿Quedó todo bien después? No, no, terminó ahí en el bailando, terminó esa vez que él fue. ¿Te invitarías a tu show? Ponele ahora que están acá, ¿te gustaría que vengan? Si viene bien, no es que digo, hola Martín, ¿querés venir a ver? No, si tiene ganas que venga, bienvenido quien sea. No tengo problemas con nadie, pero no es que invito, si tienen ganas, sí, obvio, las puertas están abiertas para todos. ¿No tomaría parte de alguno de sus videos, digo, de esto que él hace? No, 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 porque su humor, así a mí el humor agresivo desde ese lugar, a mí no me, no, no me gusta. Mirá que yo soy, re guarra, o sea, tengo mi parte, cuando jorobo, por eso decían los chistes de él, o sea, yo los hago de que tengo 15 que trabajo en camarines con todos mis amigos, y peor de lo que él dice, pero queda en un lugar privado, con gente amiga, no los pongo al aire, entonces, este, nada, pero también es un medio, lo está yendo bárbaro y felicitaciones por él, pero si bien... ¿Te usó un poco para, o no? Sí, sí me usó, aprovechó el momento, fue astuto, que lo felicito, porque a veces, cosa que yo no soy estratega, en este medio hay mucha estrategia, viste, que... Y me parece que él fue muy astuto, justo cedió, yo también, siempre desde... No es que me la desahibaba, pero a veces de mi ingenuidad, es como meto sola la cabeza de la guillotina, ¿no? Porque saben que me vienen a buscar a mí, porque también saben que soy pasional, no tengo filtro, y siempre busco aclarar todo. No.